Porque estar aquí contigo es un sueño, es un gran compañero. William le dijo a Elizabeth, fuiste mi esposa, pero ya no, yo estoy con Zamaí. No todo es felicidad en esta sala, pero... Lo mejor es el tiempo, ¿no? El tiempo que ponga todo en su lugar y... El primero de abril, Elizabeth Gutiérrez cumplió 45 años de edad, y las felicitaciones no se hicieron esperar. Ella incluso compartió un video donde estaba reunida con sus seres queridos, disfrutando y festejando a lo grande, pero el que faltó fue William Levy, creando gran especulación por parte de sus fans. La modelo siempre estuvo rodeada del amor de sus hijos. Los festejos iniciaron en el matutino Despierta América, donde incluso le sacaron las lágrimas al mostrarle un bello video de las personas que más quiere. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual William Levy no felicitó en su cumpleaños a Elizabeth, la madre de sus hijos.